Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad Cuando se encierren las salidas y la noche no me deje en paz Cuando siente miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en bien Cuando se encierren los recuerdos y me pongan contra la paz Resistiré, perdí la propia tono, me volveré de hierro para no roper la piel Aunque los vientos de la vida sufren fuerte, soy como el junco que se dobla Pero siempre siguen bien Resistiré para seguir fingiendo Soportaré los dolentes y jamás me rendiré Aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo llega yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace una locura Cuando mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré, perdido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre siguen bien Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré ateful Resistiré Curios Tú Tú ¡Gracias!